Un trágico hecho marcó a la comunidad de Tequisquiapan, en Querétaro, luego de que al menos 11 kilos de pirotecnia estallaran durante una procesión que festejaba los momentos previos al Día de la Virgen de Guadalupe. Todo ocurrió al filo de las 6 de la mañana afuera de la capilla de Fuentezuelas. En un vídeo que circula en redes se muestra el momento exacto en que ocurre una gran explosión que provoca el pánico de los religiosos. El accidente dejó a 8 personas muertas, 3 resultaron despedazadas. Además, hasta el momento se habla de 53 heridos. Según reportan los lugareños, se trataba de al menos 90 gruesas de explosivos. Cabe recordar que una gruesa es la forma común de llamar a 12 docenas de cosas, en este caso, cohetes. Los asistentes a la procesión esperaban que el material pirotécnico fuera bendecido por la Virgen de Guadalupe, por lo que 3 personas lo llevaban en sus brazos. PIC.twitter.com.br Decembr 11, 2018 Según informó Excelsior, se dio a conocer que la pirotecnia que llevaban las personas no estaba protegida de acuerdo con las medidas que se deben seguir para manipular dichos artefactos. De acuerdo con Eusebio, un señor que vivió el accidente, la procesión llegó a la iglesia, pero alguien lanzó un cohete en ese momento, razón por la que las chispas habrían alcanzado al peligroso cargamento. A lo largo del día estuvieron en la zona varios peritos quienes se encargaron de recoger los restos humanos que quedaron esparcidos por el lugar que quedó cubierto en sangre. Con información y fotos de la silla rota, Excelsior y la prensa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. .